Si hay una noche dura, un viaje a la luna Toma que loca, nena, tú quieras ser Y ser tu rayo dulce, la noche oscura Que tenga lo que yo nunca pude ver Que más quisiera mi corazón, que es ser tu vida Y ser la fina fragancia para mi bien Si hace algo perdiendo en mi gente anda Se mente y despierta con todo el jardín Te doy mi sol, calor, no me va a amanecer Y una canción que estuvo en agua verde Te doy mi pan y esta boca en un jardín Te doy la sangre para dejar de ti Y una canción que afecta bien Te doy la sangre, la culpa en un jardín Y una canción que esté bien Te doy la sangre, la mentira, la entwickeln Te doy la sangre, la chucha, la mentira El matiz del abogado, que nunca lo voy a bajar Siempre siempre a la puta pa' irse yo Por más que te quieras que no me alcanzas Ya veo aquella cartera de mi canción Pero hay un calor nuevo amanecer Y una canción que es como el agua verde Y una canción que es como el agua verde